Luego de la polémica que se desató en redes sociales por un video que Maite Perroni subió agradeciendo a sus fans por abarrotar el show que ofreció en Brasil y cuyas imágenes no eran las de su concierto, sino las de un show de Dulce María, es su excompañera de RBD quien nos dice si se molestó o no con el incidente. Pues supongo que fue un error, que fue una equivocación, pero pues bueno ya desapareció, ya lo quitaron, no supe mucho que fue lo que dijeron, pero en general los fans siempre son así, como que a todas nos atacan por lo que sea. No, la verdad es que no tuve oportunidad de platicar con ella, pero es algo que yo creo que nos pasa desde toda la vida con el grupo, por venir del mismo lugar, yo creo que las dos tenemos mucho cariño de la gente y tanto sus fans la defienden como los míos me defienden, entonces es un rollo y otros nos aman a las dos. Dulce María, cuya música asegura siempre tener mensajes positivos, opinó acerca del movimiento en redes sociales mejor sola que con Maluma, el cual califica a los temas del colombiano como machistas. Bueno, yo creo que, bueno, no solo él, yo creo que en general el reggaetón, ¿no? O la tiene, desde hace mucho tiempo, no solo ahorita, a mí el ritmo me gusta mucho, el problema es cuando usas las letras para fomentar violencia o denigrar a la mujer, ese tipo de cosas, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero creo que lo hace muchísima gente, ¿no? No solamente una persona. Por otro lado, la cantante compartió que su regreso a la música será el próximo 21 de septiembre con su primer sencillo Lo que ves no es lo que soy, primer tema de su disco a lanzar. Porque de pronto llega un punto en el que estás trabajando para todo el mundo, menos para lo que tú crees. Y este disco fue como para no, estaba ya un poquito cansada, un poquito como apagándome de que yo quería expresar cosas y fue tomar la iniciativa de decir voy a volver a lo que me hizo empezar. Finalmente Dulce María anunció que se presentará el próximo 5 de octubre en el Teatro Metropolitán. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!